Otro tema importante para explicar es la parte de gestor de plantillas. El gestor de plantillas permite a nosotros cambiar de diseño de nuestro sitio, tanto de la administración como del sitio del Flowend como tal. Aquí en la sección de gestor de plantillas, por defecto nos traen tres plantillas para el sitio y dos plantillas para administrador. Realmente ustedes pueden ir desde distintos sitios que permiten o que habilitan o que tienen publicado diseños para nuestro Jumbla, templates para nuestro Jumbla, entonces nosotros fuimos descargados de esos sitios y la instalación no es nada del otro modo, es súper sencillo. Para dicha instalación de nuestro template que habíamos descargado de alguna página en concreto, vamos acá a gestor de extensiones y en el apartado subir archivo de paquete, vamos a seleccionar archivo y seleccionamos el archivo .zip que hemos descargado .rar del template mismo. Lo seleccionamos y le damos subir e instalar, automáticamente instalará el template y si nos vamos acá al gestor de plantillas, tendremos cuenta de que ya se ha instalado, en este caso he instalado una nueva plantilla que es esta, y para nosotros darle uso a esta plantilla, o sea cualquiera de estas plantillas, obviamente si damos uso de esta plantilla que es para la administración, la habilitamos, establecer como por defecto, ahí ya nos cambia el template y el diseño de nuestro administrador. Si volvemos otra vez acá, seleccionamos este, y le damos establecer como por defecto, establecer por defecto, entonces nuevamente vuelve al estado original del diseño. Igualmente para la parte de frontend, si seleccionamos alguno de estos que son para el frontend, para el sitio como tal, le damos establecer por defecto, este es el que ya he instalado previamente, voy al sitio, actualizo, y ya está instalado nuestro template para el trabajo como tal. Obviamente la instalación de templates nuevos acarrea de que posiblemente tengan algunos módulos, algunas posiciones que el template original por defecto que aparece en la instalación contenga. Es algo que hay que tener en cuenta eso, porque como les digo, todos los templates que encontremos van a tener las mismas posiciones de los módulos y puede que, y igualmente el CSS va a cambiar en él. Entonces acá podemos volver a cambiarlo por otro, seleccionamos, actualizamos, y ya hemos cambiado por el que tenía por defecto. Entonces acá se encuentran otros dos que vienen también preinstalados en el Yombla, acá hay uno que es súper sencillo, y vemos acá otro. Sí, entonces son otras formas, con el que queramos, y que se adapte mejor a nuestro sitio como tal. Y dejamos este. Entonces, aquí tenemos este punto de la explicación de la gestión de plantillas, algo muy sencillo. Realmente, como les digo, ustedes pueden instalar sus propias plantillas, pueden realizar sus propias plantillas y instalarlas en Yombla, obviamente siguiendo unos parámetros que son súper importantes para la creación de los mismos templates. Gracias. Gracias.